Por tanto, mala noticia para la comunidad valenciana perder esos mil millones de euros, más de mil millones de euros, y desgobro mala noticia también para España porque efectivamente hay más inestabilidad que no ayuda para mejorar las perspectivas de empleo que es para mí la cuestión prioritaria. A partir de ese momento, pues el presidente del gobierno tomará la decisión que considere más adecuada, pero yo creo que lo que debemos es caminar definitivamente hacia una superación de la fronterización partidista e intentar mejorar lo que es la democracia de calidad que necesitamos para avanzar. No, yo creo que en cualquier caso se tome la decisión que se tome por parte del presidente del gobierno quién es el que tiene la capacidad de decidir y tiene toda la legitimidad, a pesar del ruido que se ha montado en los últimos días. Yo lo que quiero decir es que nosotros tenemos un espacio de debate propio, queremos que los ciudadanos de la comunidad valenciana decidan con toda libertad si quieren volver al pasado que representa el Partido Popular, el pasado de la corrupción, del despilfarro, de la mala gestión, o se quiere continuar profundizando en un cambio que ha sido positivo para la comunidad valenciana.